¡Está ahí arriba! Vale, lo bajaremos en un periquete. ¿Puedes subirme, Elvis? ¡Claro, Penny! ¡Oh, Dios mío! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! Solo es un estornudo. ¡Oh, lo siento, León! ¡Hurra! ¡Gracias, Penny! ¡Gracias! De nada. Estás fatal, Penny. ¿Deberías estar trabajando? Es el día libre de Sam y me necesitan en el parque. De todas formas, solo es un resfriado. Venga, Elvis, regresemos. ¡Uh! ¡Se acabó el drama! Bien, ¿os apetece ir de pesca? ¡Oh, sí, papá! ¡Sí, por favor! Espera. Será mejor que tires esto antes. Aquí tienes. Gracias. Todos a bordo. ¿Qué es ese humo, papá? Las brasas estarían apagadas. ¿No, Charlie? Un contenedor de basura en llamas en el café, Pez. ¡Otra emergencia! Lástima no estar de servicio, pero he de terminar de cavar. Sentimos haberos llamado otra vez. ¡Oh! No hay problema. Aquí hay una bandeja de barbacoa adentro. Pero, pero, eché un cubo de agua para apagarla. Bueno, siempre hay que comprobar que esté completamente apagada, por si acaso. ¡Achí! Tan pronto como vuelvas al parque, Elvis, prepárale a Penny una limonada caliente con miel. Buena idea, Bronwyn. El mar está vacío, papá. ¡No hemos pescado ni un solo pez! ¡Porras! ¿Qué? No puedo salir. ¡Oh, no! ¡Estoy atrapado! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡No hay nadie! ¡Ayuda! ¡A la izquierda! ¡A la derecha! ¿Tubo a ayudarte, Sam? Me arreglo bien solo. Gracias, señor. No te preocupes, Mike. Te bajaré en menos que canta un gallo. Por cierto, lo que me recuerda a la vez que un gallo se quedó atrapado en la torre de una iglesia. Sí. Pasaba con el autobús y lo vi así. ¡Oh! ¿No puedes sacar la cabecita, tesoro? Lo he intentado, mamá. Son las orejas, ¿sabes? Norman, das más problemas que un mono en moto. Creo que es hora de llamar a Sam, el bombero. Sí. ¡Ay, me he acordado de ponerme la camiseta de franela! Tengo que colgar, mamá. ¡Norman tiene la cabeza atrapada en una reja! ¡Estoy llegando, Mike! ¡Tranquilo! ¡Rápido, que tengo prisa! Bien dice el refrán. ¿Qué? ¿Otra emergencia? ¿Cómo dices? ¿Un niño con la cabeza atrapada en una reja? No os preocupéis. Puedo ocuparme de eso yo solo. A no ser que necesitéis que me quede ayuda. ¡No! Vaya, señor. Nosotros acabaremos aquí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Papá está a salvo! ¡Está a salvo! Gracias, Sam. Oh, gracias, Sam. Antes de bajar, ¿te importa si coloco la antena? ¡Papártense! Por favor, dejen paso al jefe. ¡Norman Price! Debería haberlo sabido. Hola, jefe de parque Steel. Por favor, ayude a mi hijo. ¿Cree que podrá liberarlo? Retrocedan y déjenme sitio, por favor. Esto me recuerda la vez que un chico metió la cabeza en la verja de una granja. Solo que él se quedó atrapado. ¡Pase! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Ayúdeme! ¡Estoy atrapado! ¡Venga! ¡Sáqueme de aquí! ¡No, no toque eso, señor! Son las orejas, ¿sabe? Son más grandes que las mías. ¡Oh, esto es ridículo! Bien, veamos. Y ahora, ¿dónde podría enchupar esto? ¡Oh, el pastel! ¡Oh, el pastel! ¡Es el horno, Sam! ¡Se ha incendiado un pastel! Tranquilo, Mike. Nos ocupamos nosotros. ¡Es un fuego eléctrico, Elvis! Primero tenemos que cortar la luz. ¡Allí! ¡A la orden, Sam! ¡Ya está, Sam! Bien, creo que podemos decir que el pastel ya está cocido. ¡Oh, no! ¡El pastel de mamá! ¡Mi cocina! Nunca deberías dejar un horno caliente desatendido. Pero puse el temporizador del horno. Está claro que te pasaste de tiempo. ¡Oh, lo siento mucho! Es culpa mía también, Sam. Debería haber comprobado que ponía bien el temporizador. ¿Y entonces qué pasa con la fiesta sorpresa de mi mamá? Lo hice todo fatal. Fui malísimo con Mandy y Sara. Es que quería que fuese todo tan perfecto. Mira, aún tenemos tiempo. Si nos dejas ayudarte. Yo lo intentaré otra vez. ¿Mandy? Siempre que no me riñas, Norman. No lo haré. Prometido. Seguro que no pasa nada, James. Has estado muy raro todo el día. No, no pasa nada, señora Price. Es mi Norman, ¿no? Está en peligro, ¿no? Oh, no. Oh, aquí pasa algo y voy a averiguar qué es. Oh, no. No, 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 señora Price. Vuelva. ¿Podría pulir los pepinos otra vez? ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, mamá! Oh, Norman. No te has olvidado. ¿Has organizado todo esto tú solito? Bueno, todos ayudaron un poco, pero casi todo lo hice yo. Mi tesoro. ¡Mamá! ¡Pescar! A la orden, señor. No ha picado ni uno en toda la tarde. Bronwyn se llevará un buen disgusto. En fin. Será mejor que regresemos. Oh, oh. ¡Eso no suena bien, Charlie! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! El depósito de gasoil está vacío. Menos mal que tengo una lata en la cabina. ¡Tengo uno! Bien. Pues recoja el sedal, jefe de Parque Steel. ¡Oh, oh, oh! ¡Pasa de la arma! ¡Fuego! ¡Atrás, Charlie! Aseguraré la zona. Dirige el chorro hacia la base del fuego. ¡Buen trabajo, Charlie! El motor está quemado. Habrá que llamar para pedir ayuda. ¿Incendio en el mar? Charlie y el jefe Steel a la deriva. ¡Vienes conmigo, Penny! Quédate aquí al frente del parque, Elvis. Hay un incendio en el mar. ¡De acuerdo, Sam! ¡Buena suerte! ¡Todo recto, Penny! ¡Agárrate bien, Sam! ¡Hola, Charlie! ¿Qué ha pasado aquí? Me temo que ha sido culpa mía, Sam. Puede que no sea el mejor marinero del mundo. Pero cuando hubo que mantener la calma en una crisis, estuvo a la altura de las circunstancias. ¡Y parece que tiene un pez en el anzuelo! ¡Vaya! ¡Guau! ¡Menudo ejemplar! Sí. Tardé siglos en subirlo. Venga, ¿por qué no lo trae al café? Hay suficiente para todos. ¡Excelente idea! Tranquilo, Trevor. No te dan miedo las alturas. Puedes hacerlo, chico. No debes defraudar a los críos. Pon el cable de seguridad y... ¡Vale! ¡Allá voy! ¡Una, dos, tres! ¡Oh, no! ¡Ayuda! ¡Estoy atrapado! ¡Bajadme! ¡Esto es culpa tuya, Norman Price! Mía, subiré a la estación de rescate de montaña para avisar a Tom. Él llamará a Sam, el bombero. ¡Aguanta, Trevor! ¡Voy a pedir ayuda! ¡Tom! ¡Tom! ¡Oh, no! Será mejor que intente llamar para pedir ayuda. ¡Hola! ¡Hola! ¡Bombero Sam! ¡Bombero Sam! ¿Quién llama? Norman Price. ¿Norman Price? ¿A qué estás jugando? Trevor está en peligro. En la estación de la montaña. ¿Qué? ¿Trevor en peligro? ¡Vale! ¡Ya vamos! ¡No aguantaré mucho más! ¡Sam, el bombero! ¡Está en camino! ¡Bien, Trevor! ¡Suéltate! ¡Nosotros te cogeremos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ha sido alucinante! ¿Estás bien, Trevor? ¡Oh, eso creo! ¡Guau! ¡Un triple salto mortal! ¡Qué pasada! Trevor ha estado genial. ¿Y tú qué dices, Norman? Siento haber dudado de ti, Trevor Solo quería ser el líder Seguro que un día lo serás, Norman ¿Sabes? Creo que eres el mejor líder que hemos tenido Bueno, después de Sam Bueno, no me gusta darme mucho bombo ¡Oh! ¡Olvidasteis la comida! ¡Sí! ¡Bien! ¿Qué tal todo? Trevor fue muy valiente, mamá Deberías haberlo visto en la tirolina ¡Ay! ¡Me he perdido lo mejor! Hazlo otra vez, Trevor Me encantaría verte en acción ¡Esto está muy alto! ¿Pero por qué tengo que hacerte caso, Norman? ¡Ay! ¡No puedo mirar! Elvis, no puedes rescatar a Dolly si no puedes ver ¡Quítate las manos de los ojos, Greedlinton! ¡Es tan ridículo! ¡Solo quiero bajar! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Es inútil! Tom no está en la estación de rescate ¡Puedo ver su helicóptero en el parque de bomberos! Lo sé ¡Oh, James! Tengo una idea ¡No, Norman! ¡Estoy harto de tus ideas! ¡Esta vez seguiré mi idea! ¡Pues date prisa, James! ¡Porque me duelen los brazos! ¡Ya verás! Haré volar el avión con un S.O.S. hasta Pontipandi ¡Pero no puedes volar el avión en Pontipandi, James! ¡Pero es una emergencia, Norman! ¡Ayuda! ¡Bajadme! ¡No quiero estar en el aire más tiempo! ¿Qué vamos a hacer? Situaciones de emergencia exigen medidas de emergencia ¡Elvis! ¡Acuérdate de Dolly! ¡Necesita que la rescates! ¡Oh! ¡Dolly! ¡Por supuesto! ¡Me había olvidado de ella! ¡Vale, Sam! ¡Elvis al rescate! ¡Allá voy, Dolly! ¡Con cuidado! ¡Vale! ¿Qué es eso? ¡Las hogueras de San Juan! ¡El avión de James Jones otra vez! ¡Vale, Sam! ¡Tranquila, Dolly! ¡Te pondré a salvo antes! ¡Fuera! ¡Te pillé! ¡Muy bien, Elvis! ¡Hay una nota! ¡Dios mío! ¡James y Norman están atrapados en un árbol! ¡Le diremos a Tom que te baje enseguida, Elvis! ¡Penny! ¡Encárgate del parque! ¡Me gustaría devolverle a James su avión en persona! ¡No puedo aguantar más! ¡Tienes que hacerlo! ¡Ah! ¡Mira! ¡Hurra! ¡El ejercicio de hoy es esencial para los bomberos modernos! ¡He invitado a Tom Thomas para que nos enseñe el arte de hacer rap! ¡Buen día! ¡El ejercicio se realizará desde la última planta de la torre de entrenamiento aquí, hasta el suelo aquí, bajo la experta supervisión de Tom! ¡Excelente idea, señor! ¡Me gustan los retos! ¿Qué tiene de malo la escalera? ¡Debajo del autobús de Trevor! Sí, el monopatín se rompió en dos trozos. Necesito uno nuevo, pero mamá no me lo comprará hasta mi cumple. ¡Aún faltan siglos! ¿Por qué no lo pides como deseo, Norman? ¿Como deseo? Sí, hay un viejo pozo de los deseos cerca del camino del valle. La gente arroja monedas continuamente para pedir deseos. ¡Ese pozo debe estar lleno de monedas! ¡Suficientes para comprarme un monopatín nuevo! El truco consiste en estar relajados y deslizarse en una serie de saltos regulares, utilizando esta cuerda para frenar el descenso. Está muy arriba, ¿eh, Elvis? ¡Es la bajada lo que me preocupa! Sí, bien, vale. ¿Quién va el primero? ¡Voy yo, Tom! ¡Muy bien, pelito! ¡Excelente! Sí, así se hace. Siguiente. ¡Seré yo, señor! ¡Muy bien, Sam! Sí, genial. Estupendo. Bien, Cridlinton. Enorgulléceme. ¿Un sándwich, Norman? Eh, antes me gustaría ir a explorar un poco la zona. Nunca llegarás a ser un hombre fuerte si no comes tus sándwiches. ¡No, mamá! ¡Antes quiero ir a explorar! ¡Ay, qué chico! ¡Qué impaciente es! ¿A qué tienes, Trevor? ¡Pasta de cangrejo! En realidad, Dillis, yo... ¿Cómo puedo resistirme? Solo tengo que bajar y coger esas monedas. Y después... ¡Hola, monopatín! Bien. Está seco y no es muy profundo. Allá voy. Así. Despacio. ¡Qué difícil! ¡Ayuda! ¡Mamá! ¡Mamá! No te preocupes, Elvis. Es tan fácil como caerse de un tronco. ¡Oh, no! ¡Mike Flood ha entendido su cocina! ¡Ah! ¡Hay fuego en la casa de los Flood! ¡Ir tan rápido como podáis! Creo que han salido todos en Júpiter. Sí. Ahora soy como un bombero de verdad. Y todo gracias a mi radio. ¡Vas llamando a Júpiter! Ya está otra vez. ¿Me oís? No sé si deberías escuchar. La cocina de Mike Flood se ha incendiado. Tenéis que ir tan rápido como podáis. ¡Estamos en camino, señor! ¡Bombero James al rescate! ¡Pero James! ¡Oh, no! ¡Parece un incendio! ¡Ah! ¡Y Mike podría estar dentro! ¡Tengo que avisarle! ¡Oh, no! ¡Mike! Sí, jefe de Parque Steel. Estoy fuera sano y salvo. Muy bien. No entres en la casa. Podría ser peligroso. ¡Muy peligroso! Mike, ¿has visto a James? No, Sarah. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Estoy atrapado! ¡Está en la casa! ¿Qué está? ¿Dónde? ¡Oh, no! Tranquila. Ahí viene Sam, el bombero. Él sabrá qué hacer. ¡Oh, bombero Sam! ¡James está dentro! ¿Qué? ¡No hay tiempo que perder! ¡James! ¿Dónde estás? ¡En el cuarto de Star! ¡No encuentro la salida! ¡Elvis! ¡Desconecta la electricidad! ¡Iré a buscar a James! ¡Iré! ¡Dame la mano, James! ¡Yo te guiaré! ¡Oh! ¡Gracias a Dios! ¡El fuego ya está apagado! ¡Gracias, Sam! ¡No volveré a escuchar mi walkie-talkie! ¡Ah! ¡Por eso siempre llegabas antes que nosotros! ¡Cogías nuestra señal de radio! ¡Lo siento! ¡Es que yo quería ser bombero como tú! ¡Pero creo que ya no quiero! ¡No te precipites, James! ¡Un chico valiente como tú podría ser un excelente bombero! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero primero necesitas formarte bien! Y entre tanto, podrías echar una mano en el parque de bomberos ¡Bien! Y yo te enseñaré a manejar la radio ¡Jefe de parque Steel llamando a Elvis Greedlinton! ¡Greedlinton! ¡Hola! El mapa que dibujé habría llevado a Derek por ahí Entonces no puede andar muy lejos Será mejor apagar la sirena por si está pidiendo ayuda ¡Ayuda! 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 ¡Eh! ¿Habéis oído? Creo que le estoy oyendo ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Necesito ayuda! ¡No te muevas, Derek! ¡Sam, el bombero, va a rescatarte! ¿Eh? Esa cornisa es inestable Tendremos que sacarlo de ahí lo antes posible Trabajaremos en equipo Será como cuando rescatamos tu llave, Elvis Solo que esta vez yo seré el gancho Bien, Elvis, tú controla el cabrestante Y Penny, dale instrucciones ¡A la orden, bombero Sam! Bien, despacio, Elvis Ya casi está Y... ¡Para! ¡Perfecto! Agárrate a mí, Derek Estaremos arriba en un pispás ¡Oh! Gracias Ya lo tiene, Elvis ¡Vamos, súbelos! ¡Con cuidado! Ya estamos Sanos y salvos Norman ¿No tenías que decirle algo a Derek? Perdón, Derek Perdón, Derek Inventé la historia de las flores Y te engañé con el mapa Solo quería que mamá pensase que yo era su único tesoro No tú No importa Lo entiendo Fue muy divertido Fue muy divertido En serio ¿Me perdonas? ¡Mola! Tienes un timbre de mano Vamos, pareja de bromistas Os llevaremos a casa Y volveremos con mi pastel ¡Qué bien! ¡El pastel! Estás ahí, Cridlington Quería darte las gracias por ese magnífico pastel de chocolate que me dejaste Pero yo no... Me costó un poco acabarlo Pero valió la pena cada bocado achocolatado Esto es una bombona de gas Algunas barbacoas utilizan gas en vez de carbón para cocinar suculentas y deliciosas salchichas ¿No hay que mantener las bombonas lejos del fuego, señor? Así es, Sam Si se calientan demasiado, pueden explotar Aún no es hora de ir a la barbacoa, señor Bien, ¿y ahora quién es el rey de las barbacoas de Pontypandy? Ay, es muy difícil decidirlo Yo sigo con hambre Debería comer más Y así sabría que está más rico Nosotros también queremos Estamos hambrientos Tranquila, Bronwy Os puedo preparar mis langostinos antes que Trevor sus salchichas Eso ya lo veremos Subo el gas y puedo cocinar aún más rápido Es muy ingenioso No es para tanto Solo tengo que echar más carbón y podré cocinar más rápido también No es problema Subo el gas a tope Y yo echo todo el carbón de una tacada y asunto arreglado Te demostraré quién es el rey de las barbacoas de Pontypandy Ah, ah, tío Creo que te has pasado ¿Eh? ¡Oh, no! ¡Quieto ahí, Norman! Será mejor que llamemos a Sam el bombero ¡Oh, no! La barbacoa de Trevor Evans ha incendiado un árbol Incendio de barbacoa en el merendero Espero que hayáis estado atentos en la clase de esta mañana Bien, Elvis Parece que comerás esas salchichas antes de lo que pensabas Espero que aún queden algunas, Sam Creo que vamos a necesitar dos mangueras, Penny Vale, Sam Bien, Elvis Abre el agua ¿Eh? ¡Sam! Mira No sé si te has dado cuenta Pero hay una bombona de gas Podría explotar Buena vista, Elvis Mantén a todo el mundo a una distancia segura Mientras no esté controlado el incendio Vale, Sam ¡Todo el mundo atrás, por favor! Penny Rocía la bombona de gas para refrescarla Mientras yo apago el fuego Tranquilo, Sam Estoy en ello ¡Perfecto! ¿Cuándo va a venir la gente? Me muero de hambre No tardarán en llegar Ya sé Que Norman nos cuente un cuento de fantasmas mientras esperamos Está bien Pero esto no es un cuento Es una historia que ocurrió de verdad Sí, Norman Venga, empieza ya Era una noche de Halloween Oscura y tormentosa El fantasma de Pontypandy El fantasma de Pontypandy Vagaba por las calles desiertas Arrastrando sus cadenas y aullando ¡Aú! Más que un fantasma, parece un perrito El fantasma El fantasma, todo vestido de blanco Subió la colina hasta la casa donde solía vivir Esta casa Atravesó la pared y entró en el cuarto de estar Después se acercó hasta la ventana Y se quitó la cabeza No, 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 no Y ahí lo tenéis ahora Mirándoos Vamos Os reto a que os deis la vuelta a mirar Vale ¡Oh! ¡Está hirviendo! Llama, Sam, el bombero Un incendio en casa de Mike Flood Hay un incendio en casa de los Flood ¡No os prisa! ¿Es la hoguera de Mike Flood, señor? Probablemente Supongo que se ha descontrolado De todas formas, teníamos que ir allí al acabar la jornada, señor Sí Así que... Yo también iré con vosotros Aquí está Sam La hoguera, ¿no, Mike? No, el fuego está en el cuarto de estar ¡Poneos las máscaras anti-gás! Ah, el fuego está apagado Has tenido suerte de que no haya sido peor Gracias, Sam Muchísimas gracias ¿Sabéis cómo empezó? Fue culpa mía Puse un paño sobre la calabaza para que pareciera el fantasma de Pontypandy Y mía, Sam Dejé la vela encendida Buen chico, León Adiós, sándwich James y Norman perdidos en el mar Dos niños han desaparecido en un bote Habrá que coger la Neptuno Podríamos avisar a Tom Thomas para que salga en su helicóptero, señor Yo me encargo, Sam Ven con nosotros, León Seguro que Brongin está buscándote Soy el capitán Y digo que volvamos remando Pero no sabemos dónde está la costa Podríamos alejarnos más de tierra Espero que estén bien Si están ahí fuera, Sam los encontrará No tenemos comida Ni agua Oh no, ¿qué vamos a hacer, James? Tranquilízate, Norman Seguro que nos están buscando Pero el océano es enorme Dime, James Será como encontrar una aguja En un gran pajar mojado ¿Eh? ¡Aquí! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Eh! ¡Estamos aquí! ¡Aquí! Lo siento mucho, Sam Nos quedamos dormidos Nos quedamos dormidos Ese es el problema con el mar Es totalmente imprevisible Y no teníais que haber salido a navegar solos, chicos Pero estábamos jugando a los piratas Os llevaremos a tierra firme Gracias a Dios que estás bien ¿Ahora crees que las niñas podemos ser buenas piratas, Norman? Tal vez, Sarah ¿Tal vez quién? Tal vez, Capitán Sarah Oh, Bronwyn Tengo a un tal león que cree ser el gato del parque Vaya ¿Os ha encordiado mucho? Digamos que será mejor que sea gato de barco a partir de ahora ¡Ah! Apesta a pescado Normal ¿Eres tú haciendo tonterías? ¡Ah! ¡Sam está aquí! ¡Ah! 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 ¡Que podemos volver a casa! ¡Oh, tengo hambre! ¿Estáis todos bien? ¡Oh, Sam! Nunca había estado tan aplomada Bien Llevaremos el autobús a la cartera ¿Y Trevor? Buscando ayuda ¡Qué valentía, eh! ¿Abandonó el bus? Intentaré llamarlo No hay señal Trevor podría estar en cualquier parte Elvis, sujeta el cable de remolca al autobús mientras yo llamo a Tom ¡A la orden, Sam! Tom, soy Sam Trevor Evans tiene que estar por aquí cerca Necesitaremos tu ayuda para encontrarlo Tranquilo, Sam Pero necesitaré a alguien aquí arriba Cuenta conmigo, Tom ¡Bien, Sam! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Somos libres! ¡Pero no tenemos conductor! ¡Tengo un perro muy grande, ¿sabes? ¡Ay, León! ¿Qué haces tan lejos de casa? ¡Ahí! ¡Mira ahí abajo! Parece que está atrapado en el barro ¡Buena vista! Parece que tendré que bajarte con el arnés doble, Sam ¡Cuando quieras, Tom! ¿Estás bien, Trevor? ¡Sí! ¡León me ha hecho compañía! Debería haber seguido su consejo Y quedarme en el autobús Bueno, al menos está sano y salvo Y parece que hemos capturado A la bestia salvaje de Pontypondy ¿Eh, Norman? ¡Ah! Vámonos a casa Trevor, ¿te apetece cenar conmigo? ¿Y con Norman? Eh, por supuesto, Liss ¡Oh, mamá! ¡Acabo de ver! ¡A la bestia salvaje! ¡Ah, venga ya, Norman! ¡Ah! ¡Hurra! Muchísimas gracias de corazón A Sam y a Penny No tenía ni idea De que un montón de compost Pudiera ser tan peligroso Por eso le dije a Mike Que tenía que removerlo Y dejarlo enfriar ¿Mike? Eh, sí, es cierto Mandy también me lo recortó Pero no le hice caso Supongo que me pasé de listo ¿Pero cómo se inició el fuego? Cuando Mike cogió el calabacín Dejó un agujero El compost ya estaba muy caliente Y al entrar aire en el agujero Se inició el fuego ¡Ah! Lo siento mucho Deseaba que la exposición fuera un éxito Y ahora lo he estropeado todo No de eso nada, papá Te quiero, nena Las flores y las plantas Aún están intactas, ¿no? Oh, sí, señor Salvo la señora Tomate Genial Entonces que empiece el concurso El ganador es El berro hortelano Cultivado por James y Sarah Pero eso no es todo Hay un premio especial Para el ejemplar más gracioso La tomatera parcheada Del cubo de bomberos ¿Quién gana ese premio? Eh, me temo que usted, señor Lo siento muchísimo Pero tuve un pequeño accidente ¿Qué? ¿Qué? ¡Gridlinton! ¡Cuidado! ¡Wow! ¡Por los pelos! Me pregunto si esas ovejas tendrán algo que ver con la emergencia ¿Sabes a dónde iban Mandy y Norman, Helen? Mandy dijo que iban al campo Radar quiere que le sigamos Llevaré la ambulancia Podría haber algún herido ¡Eh! ¡Ayuda, Sam! ¡Estamos aquí! ¡Es la furgoneta de Mike! ¡Oh! ¡Eres genial, Radar! ¡Lo has conseguido! ¡Mike! ¿Estás bien? Estoy bien, Helen Pero no puedo salir La puerta del acompañante sigue atascada ¡Oh, Mike! ¡Bien! ¡Atrás todos, por favor! Penny, lleva una manguera hasta la parte delantera de la furgoneta de Mike por si se incendia Tendremos que sacarte de ahí, Mike Penny, trae las tenazas hidráulicas ¿Cómo ha ocurrido? No me extrañaría que un par de ovejas fugitivas hayan tenido algo que ver Sí Intentaba llevarlas a su redil Con Radar, ¿eh? Te dije que no era un perro pastor Lo sé Vamos, Mike Dame la mano Gracias, Sam Oh, Dios mío Ojalá pudiera arreglar las cosas Será mejor que llame al parque para advertirles de las ovejas Bien Buenas noticias Mike Flood tuvo una emergencia Pero ya está a salvo Muy bien, por Radar Es un héroe Sam dijo algo de unas ovejas fugitivas ¡Señor! ¡El hipo! ¡Está curado! Mike dijo que necesitaba un susto ¡Oh, Dios mío! Que tenga un buen día Esto no puede estar bien ¡Oh, no! Estamos atrapados Creo que no me encuentro bien Os diré una cosa Odio ser un aguafiestas Pero según mi carta de mareas La marea está subiendo ¡Oh, Dios mío! Malditos inventos modernos No lo entiendo Se supone que el sistema de navegación Sally es infalible ¿Qué vamos a hacer? Llamar a Sam el Bombero Podrían necesitar uno de estos, jefe de parque Steel Gracias, Trevor ¡Sí! ¡Por fin! Tranquilo, Elvis Es tu gran momento, chico La cara de los cangrejos ¡Oh, Dios mío! ¡El autobús! ¡Es el autobús encallado en la cara de los cangrejos! ¡Y está subiendo la marea! Bien, Penny y yo cogeremos a Júpiter Contacta con Tony Dile que nos veremos allí De acuerdo Déjame la misa Muy bien, Elvis ¡Buen trabajo! Haremos de ti un buen jefe de parque ¿Jefe de parque? ¿Critlington? ¡Me gusta! Podemos salir nadando De ninguna manera Es demasiado arriesgado Nos quedaremos a esperar la ayuda A 200 metros Deténgase Tranquilos No os preocupéis Sam Llegará enseguida Mi barriga A lo mejor se está mareando Mi pobre angelito ¡Ajá! ¡Es Tom Thomas! ¡La ayuda ha llegado! ¡Adelante, Tom! ¡Buen día, Sam! Baja el arnés El autobús está casi sumergido Tendremos que subirlos a todos De acuerdo Bajaré el arnés doble Bien, Mandy Tú primero No tengas miedo ¿Miedo? ¡Esto es genial! Muy bien, Tom Con cuidado ¡Mola! Iré a buscar a los demás Pronto estarán sanos y salvos ¡Buen trabajo, Sam! No veo ninguna oveja ¡Norman! Pero yo oigo a Dillis ¡Norman! ¡Ayuda! ¡Mi Norman ha desaparecido! ¿Y no crees que puede haber ido a buscar a Lanitas? Ya sabes cuánto quiere a esa oveja No temas, Dillis Seguro que Penny y Elvis lo encontrarán Yo me quedaría aquí Haciéndote compañía Oh, gracias, Trevor Pero Norman me necesita Yo también voy Bien Vale, Dillis Pero tienes que ponerte un chaleco salvavidas Penny y a Sam Voy a necesitar tu ayuda Norman ha salido de casa Podría estar en los prados Vale Yo me quedo aquí Atento por si ves a León, Sam De acuerdo, Brongi Tranquila Bien Todos a bordo Hazte a un lado, Leo Os llevaré a un lugar seguro ¡No os mováis! Quietos ¡No os mováis! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Lanitas, vuelve! ¡Niño, al agua! ¿Hacemos otro barrido por la zona, Sam? No hace falta Allí abajo Mira Sam a Penny Norman está en el prado del rompiente Está en el agua Date prisa Gracias, Sam ¡Ayuda! ¡Mamá! 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 ¡Oh! ¡Mi tesoro hundido! Muy bien Ya estás, Norman ¿Dónde está Lanitas? Menos mal Deberías haberte quedado en casa, chico Las inundaciones son muy peligrosas Lo siento, jefe de Parque Steel Sí Pero has demostrado mucho valor al salvar a León, Lanitas y Corderita Sí, es cierto ¿A que sí, León? ¿A que es muy valiente? Aunque al final hayamos tenido que salvarte a ti ¡Achá! Es Sam el Bombero Sí, y ahí viene Tom ¡Guay! ¿Estáis bien? Me siento un poco débil Me vendría muy bien comer un sándwich Ahora no, Norman Supongo que ya es muy tarde para ir a tu programa No si vas en helicóptero ¡Sube, Elvis! ¡Guau! ¡Fantástico! ¡Como una superestrella de verdad! ¡Elvis! ¡Espera! ¡No olvides esto! ¡Buena suerte! ¡Te veremos pronto! ¡Gracias! ¡Me incorporaré al servicio por la mañana! ¡Eh! ¡Este maldito pájaro se está comiendo mis sándwiches! Es una curruja de Crista Escarlota No te muevas, Norman Y ahora recién llegado de Pontypandy Elvis Crittlington Esta canción se la dedico a mis amigos de Pontypandy Especialmente a Sam el Bombero y a Penny Y por supuesto, al jefe de Parque Steel Los mejores compañeros del mundo ¿Habéis oído eso, chicos? Crittlington ¡Ha dicho mi nombre! ¡Canto mis canciones hasta que no puedo más! ¡Pero nunca olvido que ante todo soy bombero! ¡Ting-a-ling, ting-a-ling! ¡Solo unas trufas más! ¡Porque todo el mundo sabe que ante todo soy bombero! ¡Sí! ¡Ese es mi chico! ¡Hola, Sara! ¿Quieres venir a ver algo superguay en la parte de atrás? Ah, vale Pues vamos ¡Espera! Tengo que buscar un sitio para atar a Nipper ¡Socorro! ¡Es Mike! Parece que está en peligro ¡Las hogueras de San Juan! ¡Ayuda! ¡Bajadme de aquí! ¡Espera, Mike! ¡Cogeré la escalera! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué diablos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ven aquí! ¡No te preocupes! ¡Ya lo tengo, Sam! ¡Bien hecho, Trevor! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No aguanto más! ¡No aguanto más! ¡Mike! ¡Mike! ¡Oh, oh! ¿Estás bien? Oh, sí, estoy bien Estoy bien Gracias, Sam Gracias a Dios ¿Has arreglado ya el canalón? ¿Bien? ¿Qué te parece? ¿Ya está? Eh... ¡No! ¡Claro que no está! Lo que necesita es una buena taza de té Bueno, si vas a poner té, yo tomaré uno, Dillis ¿Qué? ¡Oh, no! ¡He olvidado poner el freno de mano! ¡No os mováis! ¡Bien hecho, Sam! Ha salvado la situación otra vez Suerte que estuvieras fuera de servicio ¿Bien? Está bien Ahora, mira esto ¡Oh, oh! Se acabó la excitación ¡A trabajar! ¡Sí! Ya es hora de que me ponga a hacer mis tareas ¡Ayuda! ¡Estoy atrapado! ¡Norman! ¡Oh, oh! Alguien más está en peligro ¡Ayuda! Mamá No puedo mover los pies ¡Oh, hijo! ¿Pero qué has hecho ahora? El cemento de secado rápido solo tarda unos minutos en fraguar Tranquilo, Norman Te sacaré de ahí ¡Norman Price! Cuando oye la señal Sam se pone a trabajar Y si algo no va bien Nada tienes que temer Cuando oye la señal